La directora del Museo de la Casa de la Independencia, ubicada sobre 14 de mayo y presidente Franco, expresó que la histórica casa donde se gestó la independencia del Paraguay en el año 1811 abrirá sus puertas en dos horarios especiales, el sábado 14 de 7 a 12.30 de la noche y el domingo de 7 a 22 horas. Sostuvo que las visitas en estos días aumentan considerablemente. Ustedes pueden darse cuenta en este momento la cantidad de jóvenes, de alumnos que vienen. Este es el sexto colegio que estamos recibiendo en la mañana de hoy y ya un promedio de 520 alumnos más o menos que están conociendo nuestro patrimonio histórico, un sitio muy emblemático para todos los paraguayos. En estos días patrios la afluencia es mayor, pero durante todo el año y con orgullo podemos decir que es el museo más visitado de nuestro país. Recibimos un promedio de 150, 200 personas por día. Extranjeros sobre todo vienen muchísimos y en los días del año lectivo vienen las instituciones educativas con sus alumnos. En los meses de enero, febrero y marzo recibimos muchísimas delegaciones de turistas. En honor a los próceres de la independencia, diplomáticos paraguayos acudieron a la antigua casa para la entrega de una ofrenda floral encabezada por el canciller nacional, Eladio Loizaga. La Asociación de Escalafonados Diplomáticos, que constituye un cuerpo profesional del Servicio Exterior Paraguayo, ha venido a rendir hoy tributo a los próceres de la independencia, teniendo en cuenta que uno de los roles principales que tiene el diplomático es la preservación de la soberanía, la preservación de la herencia histórica que a partir del 1811 hemos recibido en el ejercicio nuestras funciones. Con imágenes de Hugo Isassi, informó para BC Color Verónica Burgos.